El Estado tiene un rol central en el control de los abusos laborales. El sindicato de docentes privados de Santa Fe reclama la sanción de una ley contra despidos arbitrarios. Todas las semanas hay algún destino por motivos inconfesables, por motivos que no se dicen únicamente, pero que se hacen por el sistema. Los empleadores no inician su mario premio y le piden sin causa. Lo que pretendemos con esta ley es que el Estado sancione a esos empleadores suspendiendo el subsidio. No queremos que el Estado use la plata de todos para pagar indefinido y dejar trabajadores de petróleo. Está eso enmarcado en un plan de lucha. Tiene que ver con el pedido de repertura de caritarios. Tenemos un salario que es perdido el poder adquisitivo de los sueldos, de lo acordado desde el comienzo del año hasta ahora. Y es un salario que no soporta a la persona que se viene. Así que queremos agradecer además en el tratamiento de la discusión del proyecto de prenafones con causas asistidas privadas de manera tal de respetar el derecho de la carrera docente y la discusión del proyecto de prenafones. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.